Y eso es lo que a uno más o menos le da algo. Por ejemplo, Andrea, en la parte del libro de ella, asumió un papel de mujer. O sea, yo le aprendí a pagar una maleta. Yo no le puedo ir. Yo mejor decido que se me gasten los pantalones y compro otros. ¿Cierto? La que no me parten ya ni me metan ya porque eso no me cabe. A mí esa es fácil de me cabe. ¿Cierto? Ella sigue diciendo, pues la bolsa de una mujer es ordenada, es de leche.